Iker Casillas no puede estar más feliz con su pequeño Martín, por ese motivo ha decidido no separarse nunca de él, ni siquiera cuando esté en el terreno de juego en sus partidos con el Real Madrid o la selección española de fútbol. Aquí tenéis dos de mis grandes pasiones, el fútbol y mi pequeño campeón. Personalicé mis botas para que me acompañe en todos los partidos, publicaba el guardameta en las redes sociales. Un tierno mensaje acompañado de este vídeo donde se pueden ver las botas del madridista bajo el título de mi pequeño talismán. El nombre de su hijo aparecerá escrito en las botas del madridista a partir de ahora. Cada vez que se abroche los cordones verá el nombre de su hijo y estamos seguros de que eso le dará fuerza. Y es que Iker nunca ha dudado en mostrar el amor que siente por su pequeño Martín en las redes sociales. Ahora este gesto se suma a todos los que hace el portero por su primer hijo.